Oh, gloria inaccesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inaccesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Señorita Bolívar, Valentina Espinosa. Lo mejor de Bolívar es su diversidad cultural reflejada en su música, danza folclórica, literatura y arte. La séptima semifinalista es la señorita Bolívar, señorita Bolívar. Señorita Bolívar. Cuarta finalista. La cuarta finalista para el Señorita Colombia 2021 es... Señorita Bolívar. Valentina Espinosa Guzmán. Solo queda un cupo. La siguiente es Valentina Espinosa, señorita Bolívar. Por favor, acompáñame. Uno de estos sobres es para ti, por favor. Muchas gracias. Valentina, el Concurso Nacional de Belleza en Colombia tiene una función social. ¿Qué le aportarías tú a esta misión? Muy buenas noches. Yo quisiera enfocarme en nosotras las mujeres porque considero que uno de los retos más grandes que tenemos nosotras es seguir luchando por nuestros derechos y por la equidad de género. Todavía sufrimos muchos abusos y quisiera trabajar por este factor en específico. Asimismo, por todos los colombianos y ser una voz para esos que no son escuchados. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Finalizamos con... Una de estas dos mujeres será la próxima señorita Colombia. Debo recordarles que voy a nombrar a la ganadora. El nombre que dé a continuación es el nombre de la nueva señorita Colombia. Antes de eso, queremos agradecerle a todas las comitivas, todos los departamentos, a todas nuestras candidatas por estar acá. Son mujeres preciosas que nos han demostrado una vez más que Colombia está lleno de talento, de autenticidad, de interés, de fortaleza y que eso está representado en nuestras mujeres. Gracias por confiar en el concurso nacional de belleza. Y Catalina, ¿te parece? Si antes de continuar, por favor, con esa misma energía que tenemos, les damos a todas estas hermosas mujeres un fuerte aplauso. ¿Puede ser? Muchas gracias. Gracias. Sin más que decir. La señorita Colombia 2021 es la señorita... ¡Bolívar! Colombia tiene nueva reina, señorita Bolívar, nueva señorita Colombia 2021. ¡Bolívar festeja! Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y por conocer a nuestra nueva señorita Colombia 2021, quien nos representará a la hermosa tierra de Colombia en el Miss Supra National 2022. ¡Felicidades, Bolívar! ¡Felicidades, Valentina Espinosa! Gracias a todos por acompañarnos una vez más, por estar conectados con el concurso nacional de belleza. ¡Nos vemos el próximo año! Muchas gracias, bendiciones y muchos éxitos por casa. ¡Chao! Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.